Siéntame, no pudimos. ¡Ya está! ¿Quieres seguir borrando en tres semanas nomás? Y esperate en otro partido, ¿ya está? ¿Qué le voy a hacer? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ey! ¡Ey! Hoy, sinceramente, terminamos jugando mal. ¿Sabes por qué? Terminamos más caliente de nosotros que hoy. ¿Sabes por qué? Nosotros tenemos que estar contra los del partido. ¿No va a ser vacías? No nos pueden empatar en partidos así. ¡Qué mierda! Les pido perdón por mi moco. Me gusta todo lo que pasó. ¡Ey! 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 Te digo que merecemos ganas desde un principio. ¡Dale, dale, dale! ¡Vавливay! ¡Vively, leva, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos! O thirds, ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Son mejores por cada vez ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Por acá la gente sooneraисс. Cuidado mejor de quién devotee, ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Vení, 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 decime algo, vení, son los dos técnicos? Sí, sí, bueno, díganme ahí, vení, son manos. ¡Nunca fue! ¡Nunca libre, men! ¡El campeonato ha jugado bien con la chaca, ha jugado! ¿Qué hablas vos? Los dos, los dos. ¿Qué pasa? Más cerca, más cerca porque no entran. Fue un partido difícil, lamentablemente teníamos controlado, un 2 a 0 y un par de errores nuestros empataron. Esperamos ahí luchando a volar, si no se da en esta rueda será en la próxima. Tenemos los chicos, tenemos la escalidad, hoy sufrimos un par de bajas por el día del padre, pero... Tenemos, tenemos condición. ¿Qué categoría es esto? Es la cuarta. Este viene a ser el sub-17. Pero bien, bien. ¿Y la tabla? En la tabla estábamos quinto, ahora no sé, como quedamos, creo que en el cuarto o no. No, quinto. ¿Cómo seguimos todavía? No, seguimos quinto, pero bueno. Ganamos, quedamos un punto en el segundo. A reponerse. Es fútbol, ahí tenés el resultado para hacerme. Claro. Gracias. Nada.